Hola, buenos días, sean todos bienvenidos a su canal. Una vez más, felicitaciones por todo el trayecto recorrido durante este año 2020-2021. Muchas gracias por acompañarnos. El día de hoy damos inicio formalmente a nuestro tercer Latch, el cual en el área de inglés comenzaremos fortaleciendo el hábito de la lectura, con el propósito de mejorar la pronunciación y enriquecer nuestro vocabulario.